Si en algún momento estás trabajando en un archivo de Excel y te has realizado la siguiente pregunta Caray, nadie puede abrir o modificar este archivo Porque la información que estás trabajando es confidencial o es privada Tranquilo, no te preocupes porque este video es para ti Porque vamos a aprender a guardar un archivo con claves Si, como me escuchaste, con claves Pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y enseñe Excel También compártanos que temas te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar Así que comencemos Bueno, lo primero que vamos a hacer es que voy a guardar este archivo Este nos vamos para archivo Guardar como Luego nos vamos para equipo Y voy a escoger la carpeta donde voy a guardar el archivo Luego nos vamos para herramientas Luego opciones generales Y aquí ya me habilita la forma para guardar con claves Entonces tenemos varias opciones La primera es contraseña de apertura Entonces voy a escribir la clave 123 Aquí escriben la clave que ustedes deseen Esta contraseña o este ítem En el momento de abrir este archivo Inmediatamente me va a pedir la clave De lo contrario no me va a dejar abrir el archivo Entonces vamos a probar Presionamos aceptar Luego nos dice que valide de nuevo la contraseña Presionamos aceptar Y le voy a poner el nombre clave Apertura Presionamos guardar Y voy a cerrar este archivo Voy a abrir de nuevo el archivo Y como ustedes pueden ver Inmediatamente me pide la clave Entonces voy a digitarla Y ya me abre el archivo Ahora voy a abrir otro archivo nuevo Y voy a guardar de nuevo Pero para mostrarles el otro ítem Nos vamos para guardar como Equipo Escogemos la carpeta Y luego herramientas Opciones generales Y contraseña de escritura Aquí este ítem nos facilita O nos da la opción de En el momento de abrir este archivo La persona pueda abrir solamente en lectura Y así vas a proteger La información original de tu archivo Entonces voy a escribir de nuevo 1, 2, 3 Presionamos aceptar Luego 1, 2, 3 Aceptar Y voy a escribir acá Clave Lectura Presionamos guardar Y voy a cerrar este archivo Este también lo voy a cerrar Y luego voy a abrir el archivo Donde guardamos el último Entonces le voy a dar click Y como ustedes pueden ver Tengo la opción de escribir la contraseña O solo lectura Si la persona no se sabe la contraseña Entonces le va a dar solo lectura Y le abre el archivo Pero sin modificar el archivo original Bueno espero que les haya gustado este video Que hayan aprendido una nueva herramienta de Excel No olvides en suscribirte a tu canal Aprende y enseñe Excel También dale like o manitos arriba al video Y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar Y hasta una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!